Cuatro cartas le he escrito a la ingrata y a ninguna dio contestación y por eso la duda me mata me atormenta mi fiel corazón una flor me recuerda su nombre esa flor jamás se acabará si en su vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad la mujer debería maldecirla pero sé que no lo voy a hacer por mi mente paso el pensamiento que mi madre también fue mujer me despido mujer vanidosa ya que no diste contestación quise ser el dueño de tu vida pero a ti te faltó el corazón una flor me recuerda su nombre esa flor jamás se acabará si en tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad que me gustó el corazón con vosotros Gracias.